Hola a todos y a todas, bienvenidos a vblog.saul Soy Saúl Ocrono y el día de hoy te encuentras en la sección de cocina simple El día de hoy vamos a hacer algo bien rico Inspirado en un compañero que también hace vlogs Inspirado en Alfalta 90, les voy a dejar en la parte de abajo el video original Inspirado en él es como voy a prepararme algo parecido a lo que ellos hicieron La verdad es que no es igual, pero se parece mucho Unas tortas de la barda Así que quédate conmigo porque... Van a estar buenísimas y comenzamos Para hacer unas tortas vamos a necesitar un pan Aquí bueno yo ocupé una especie de bolillo No es precisamente un bolillo, pero bueno, algo así, está bueno Ellos ocupan una salsa específica hecha... Hazme cuenta que están haciendo chicharrón en salsa verde Pero como no tengo, pues le vamos a poner chipotle Tenemos aguacate, tomate, cebolla, mayonesa, queso blanco, queso amarillo, queso de puerco, jamón, chorizo y frijolitos Lo primero que vamos a hacer va a ser poner a calentar nuestro pan Un poquito de ambos lados, así Ya que quede un tantito dorado, rico, no quemado Después lo vamos a abrir Y quitarle el migajón, tirarlo o ocuparlo, no sé si tenemos por ahí aves No sé, igual lo podemos ocupar Nada más un poquito calientito y comenzamos con la preparación para rellenarla Creo que ahí ven perfectamente bien Y vamos a comenzar a prepararla Aquí ya tenemos abierto y sin migajón nuestro pan Vamos a ponerle pues primero una buena embarrada de mayonesa Esto es al gusto, si te gusta la mayonesa, si no, no le pones mayonesa O le puedes poner otra cosa Hay gente a la que le gusta crema Pero sinceramente no se lo recomendaría Yo les recomiendo mayonesa Yo le pongo bastante, me gusta así, con mucha Siguiente Una capita de frijoles Estos frijoles son refritos O igual puedes agarrar frijoles normales y ponerlos en la licuadora Que queden aguaditos, que queden así Para que pueda funcionarles Aquí también al gusto Un poquito más Ok, ahora sí viene la parte del relleno Vamos a ponerle primero, pues tienen que ser tiras como delgadonas Tenemos jamón Queso de puerco Este queso como que se deshace Entonces vamos a deshacerlo Igual no lo vamos a comer Sale lo mismo, ¿no? Una ramita de queso amarillo Tomate Recuerden haberse lavado las manitas antes de empezar Tomate Cebollita también Bastante cebollita al gusto Bastante, vamos a ponerle Ahora viene la parte del chorizo Ojo, tiene que ser chorizo Longaniza no, porque no sabe igual Si tienen razón Lo único que me va a faltar aquí es la salsa Como las que hacen La hacen como con chicharrón Pero bueno Ya no me dio tiempo de pasar a comprarla Para prepararla y todo Pero bueno Ahora sí Otra capita de jamón Otra capita de jamón Otra nada de queso de puerco Aquí ya los últimos pedacitos de jitomate Que nos quedaron Para que no sobre nada Más queso Ya depende de ustedes Si le quieren poner la otra lámina De queso amarillo o no Yo en este caso Ya no Yo creo que con el que tiene No me va a bastar Agarramos aquí esto Nada más chorizo Uy, se me arregó un poquito Lo único es que esto está limpio Chicharrito de chipotle Otro poquito No puedo tratar el aguacánito Para que le dé buen sabor Y color también Y color también Es grande Y bueno amigos y amigas Esto son las tortitas de la barda Basadas en las que se comía la alfalta 90 Por ahí si me está viendo Saludos Miren, este es el delicioso resultado Una deliciosa torta de la barda Claro, a mi estilo Vas a dar en la de alfalta 90 No olvides suscribirte en el canal Las redes sociales van a estar en la parte de abajo Dale manita arriba Comparte con tus amigos Y bueno Espero tus comentarios que estés muy bien Y nos vemos en el próximo video Hasta luego